Morir es algo que no debemos temer porque mientras somos la muerte no es Y cuando la muerte es, nosotros no somos El reloj no se detiene, la muerte es lo que viene, el cuerpo al alma contiene Es probable que esto te suene, solo se necesita estar vivo para morir No vinimos a sufrir, tu propósito es descubrir Quien eres, porque has de existir Poco importa el muerto como es su funeral, es para los vivos, para quien se escribe la lápida sepulcal La muerte es algo natural, más allá de lo moral, el miedo solo es cultural Cada día es un regalo, las ideas te elevan o te atan, muchos no se percatan, no te las atatan, los ideales también matan Nada es más importante, nada es más urgente, que vive un defrente, el presente, sin dejarse llevar por la corriente O lo que opine la gente, desaprende completamente y solamente siente Memento morí, todos caemos al final Memento viveré, no te quedes en lo banal Toda convicción es cárcel en la mente, rompe las cadenas, vive libre y conscientemente No sigas dogmas, no persigas ideales La vida es un instante, todos somos mortales Disfruta de cada momento, hasta quedar sin aliento Huye del sufrimiento, cambia tu comportamiento El mundo gira mientras olvidas el presente, todo cambia constantemente La vida es eso que sucede mientras haces planes en tu mente Como conclusión, no esperes ninguna aparición, a una mejor ocasión Toma acción, ven dirección hacia la revelación Memento morí Memento viveré, vive antes del cierre Memento morí, todos caemos al final Memento viveré, no te quedes en lo banal Toda convicción es cárcel en la mente, rompe las cadenas, vive libre y conscientemente No sigas dogmas, no persigas ideales La vida es un instante, todos somos mortales Disfruta de cada momento, hasta quedar sin aliento Huye del sufrimiento, cambia tu comportamiento Ideales que te atan son barrotes invisibles Te alejan de lo simple, de momentos increíbles No hay fórmulas perfectas, ni caminos inaccesibles Pasos que das A veces claros, a veces claros, a veces oscuros Y que si el final ya está escrito, bien lo sabes Que eso no te impida disfrutar de los momentos De los bellos sentimientos, elimina sufrimientos Memento morí, en la mente llevo el peso Cada paso que doy se convierte en un beso La vida es corta, el tiempo no da regreso Sé que soy de carne y hueso Memento morí, todos caemos al final Memento viveré, no te quedes en lo banal Toda convicción es cárcel en la mente Rompe las cadenas, vive libre y conscientemente No sigas dogmas, no persigas ideales La vida es un instante, todos somos mortales Disfruta de cada momento, hasta quedar sin aliento Huye del sufrimiento, cambia tu comportamiento Al final, no somos más que polvo en el viento La vida es un parpadeo en el inmenso firmamento Cuando vivas aferrado, mejor fluye con lo incierto Memento viveré, presente es el momento Memento morí, que no sea un lamento La muerte no es el fin, es solo el complemento